Hablemos de algo que Ross Gerber nos dijo en el programa anterior acerca de los números del margen bruto del 17,6%. Que luego del ajuste por créditos regulatorios, el margen de ganancia queda en 17,2%. Y es importante porque el margen bruto automotriz, excluyendo esos créditos, está ligeramente por encima de las expectativas. Tesla mantiene márgenes líderes en la industria en cuanto a lo que respecta a la fabricación de vehículos eléctricos. Aun si se dejaran de lado los vehículos de cero emisiones y el beneficio del software, esta situación no cambiaría. Pero en los últimos tres meses del año 2023, impulsar las rebajas de precios y usar esto en ambas direcciones fue un factor importante para mantener las ventas altas. Lo cual ha tenido un impacto en el balance general, pero igualmente las mismas se han mantenido firmes. Respecto a los márgenes brutos, el número del flujo de efectivo libre fue de más de 2 mil millones de dólares, superando las expectativas, que eran de solo uno y medio. Es un caso aislado o parte de una tendencia. Tesla está siendo eficiente mientras intenta aumentar la producción del Cybertruck, su modelo nuevo. La empresa debe gastar dinero para lanzar nuevos productos, porque lleva mucho tiempo montar y equipar nuevas líneas de ensamblaje y conseguir las inversiones necesarias, mientras sus ganancias se ven afectadas por el entorno macroeconómico actual. Pero bueno, este es el primer informe financiero que se conoce desde que Zach Kirkhorn dejó de ser el director financiero de Tesla. Zach fue un muy buen director de línea de fondo de producción y de tesorería. Sin embargo, su partida no parece haber afectado esa tendencia. La empresa dijo que el crecimiento del volumen de ventas se desacelerará notablemente, lo cual dificulta entender qué está pasando. Porque eso no es preciso. Además, en 2023 batieron su propio récord al entregar 1,8 millones de vehículos. Y muchos analistas anticipaban ventas de 2,2 millones de vehículos este año. ¿Qué significa que Tesla haya hablado tanto de una tasa de crecimiento anual de entregas del 50%? La tasa de crecimiento anual compuesta del 50%, que se remonta a principios de 2021 desde el final del año financiero 2020, está relacionada con la producción. En cuanto al crecimiento promedio anual compuesto, Tesla dice que aumentará su capacidad de producción y el número de vehículos fabricados en un 50%. En 2023 fabricó más de 1,8 millones de autos. Si hubiera mantenido esa TSEAC del 50%, estaría más cerca de los 2,5 millones este año. Pero eso no está sucediendo. Primero, la compañía no está brindando una guía formal. La ha omitido del gráfico del volumen. Pero mientras está aumentando la producción de sus modelos de primera generación, Y3, también tiene planes inminentes para lanzar un nuevo modelo, del cual se sabe muy poco, excepto que será construido en Texas. Y por ese motivo dice que el crecimiento será considerablemente menor. Pero como dijimos, ese crecimiento es a tasas compuestas y se basa en la producción, no en la entrega. Lo cual quiere decir que si fabrica menos autos, habrá menos para entregar a los clientes. Cuando hablamos de plataforma de próxima generación, nos referimos al sedán de menor costo, ¿verdad? Parece que este vehículo de próxima generación no será una versión más avanzada del Cybertruck. Bueno, no sé si han hecho sus apuestas allí en el estudio. Pero esta es la pregunta del millón. Seguramente vieron el informe de Reuters que dice que Tesla le ha advertido a sus proveedores que deben prepararse. Hasta el momento, se creía que este vehículo tendría un precio mucho más bajo, de alrededor de $25,000. Por lo tanto, la lista de materiales que lo componga será completamente diferente. La preparación de las líneas de ensamblaje de la fábrica de Texas, donde ya se están produciendo los modelos Cybertruck y Y, también debe hacerse con detenimiento. Pareciera que la planta está en desuso porque se estaría preparando para un producto que aún no existe, pero que de todos modos impactará la producción de lo que ya se está fabricando.